El CEDIT, Centro de Desarrollo e Innovación Tecnológica, en busca de ampliar los espacios de conocimiento, crea CiberEnlace, un programa en el que aprenderemos un poco más sobre temas relacionados con el mundo tecnológico y la innovación. Disfruta de nuestro contenido todos los jueves a partir de las 4 de la tarde. Encuentra también CiberEnlace Podcast disponible en Spotify y recuerda seguirnos en nuestras redes sociales para que no te pierdas ningún episodio.